Bueno, venimos de escuchar a la doctora Mariana Ruiz hablando de celos y le voy a preguntar a Jaki lo práctico, Jorge Yudgar, si es celoso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no soy celoso. No, no, la verdad que somos, con mi mujer, bastante libres, tranquilos. No hay ningún tipo de control de nada. No hay necesidad por ahora. Seguro. No, pero está bueno porque uno vive muchísimo más tranquilo, ¿o no? Y deja vivir. Es la manera, es la manera. Los dos somos, perdón, los dos somos muy parecidos y si no, no podríamos estar juntos. Claro, totalmente, es así. Bueno, muchos lo conocen porque han visto la entrevista o en las redes lo ven a Jorge Yudgar, quiropráctico, y queríamos tenerlo acá en versión vanguardia y lo vamos a tener a lo largo del año hablando de distintas posibilidades, patologías o circunstancias que se dan en el área de la quiropraxia. Vamos a explicarle a la gente principalmente de qué hablamos cuando hablamos de quiropraxia. Bien. La quiropraxia es una profesión sanitaria, es una profesión universitaria que se encarga del cuidado y de la evolución de la columna vertebral y de todas alteraciones que ella pueda sufrir, porque a veces, normalmente, tenemos alteraciones en la columna y no siempre nos avisa, no siempre nos hace saber. Otras veces sí, como síntomas como contracturas, las famosas cervicalgias, las lumbalgias, dolores del ciático, mareos. Normalmente eso sí son síntomas que son muy notorios, pero otras veces no. ¿Qué es una alteración en la columna? Porque uno podría pensar en muchas cosas. Nosotros en la quiropraxia les llamamos subluxaciones. Una subluxación es cuando una vértebra, en sus articulaciones, deja de estar congruente con la de arriba o con la de abajo o con ambas. O sea, fuera de lugar, para decirlo de manera más natural. Esa vértebra fuera de lugar va a generar dolor, malestar, inflamación o quizás no. Y no nos percatamos, no lo percibimos de esa manera. Esos síntomas que antes nombraba con la quiropraxia suelen irse rápidamente, mejoran muchísimo y traen mucho bienestar. Pero la quiropraxia no apunta tanto al bienestar por no síntoma, sino apunta al bienestar general en faz de que se libera el sistema nervioso cuando la columna se pone en su lugar. Porque una vértebra mal posicionada comprime un nervio. ¿Puede no dar síntomas? Sí, puede no dar síntomas. Habitualmente no da síntomas. Muchas cosas que nos pasan en el cuerpo, nos pasan sin síntomas. No nos puede avisar el cerebro de todo, sino no podríamos vivir. Pero este órgano que acabo de nombrar, el cerebro, que es el mayor acto tecnológico que existe. Es así, es así. Más se estudia las neurociencias, más se comprueba. Es increíble y lo tenemos por habitual, pero no hay otro elemento con ese nivel de tecnología y que tenga la capacidad de autorrepararse, que tenga la capacidad de adaptarse a todos los cambios a los cuales lo sometemos. Cambios en aprendizaje, cambios de clima, cambios de circunstancias emocionales. Y él se adapta rápidamente. ¿En dónde está el acto filosófico de la quiropraxia? En que al liberar el nervio y nuestro cerebro recibir la información adecuada, correcta, precisa, limpia, él va a poder responder de la mejor manera. De esa forma, nosotros podemos vivir y expresarnos al 100% de nuestras capacidades. Claro, porque uno cuando se hace un control anual o con la prioricidad que se necesite, dice, bueno, voy del cardiólogo, una mujer va del ginecólogo, son las cosas habituales para controlar. Y es raro decir, voy de quiropráctico para ver cómo está mi columna. Y la columna es el eje. Y ese es el tema, cuando no te das síntomas, porque bueno, hiciste un mal esfuerzo, no sé, tuviste un problema, tenés que asistir, tenés que ver cómo están las vértebras, cómo se ubican y se reubican. O sea, en que después hablamos de qué manera. Pero cuando no te das síntomas, o sea, podés tener un problema que jamás lo relacionaste a la columna. Creo que social, desde el nacimiento. Claro. El parto. El mismo parto, de pequeños, cuántas veces nos golpeamos, nos caemos, y por un no dolor creemos que el niño está bien y sigue jugando. Creo que socialmente tenemos un cambio que hacer con respecto a lo que es el síntoma. Porque hemos tomado el síntoma como la enfermedad. Claro. Me duele. Tomo un analgésico, no me duele, estoy sano. Claro. No creo que sea así. No es así. O al revés, porque puede ser al revés. Comí algo a la noche. Cuatro de la mañana me desperté con una indigestión, tuve que ir al baño. Estoy enfermo. No, no. Estás sano. Tu cuerpo respondió rápidamente a un inconveniente. Es un cuerpo sano el que puede responder al problema. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los quiroprácticos, la quiropraxia, no se basa en el síntoma, no se basa en el dolor, se basa en lo que la columna nos dice. Evaluándola a través de radiografías. ¿Cómo le evaluás eso? Con radiografías, bueno, es muy importante, es fundamental poder evaluar el estado de la columna para lo que hay que hacer y para lo que no hay que hacer con esa columna. Ahora, termográficamente, vemos la temperatura de la columna en donde nos marca un inconveniente. Tenemos un aparato. Ya precisamos que ese es un lugar de problemas y ahí vamos a puntualizar. Y luego, con evaluaciones propias que tenemos nosotros, dinámicas y estáticas, para determinar cómo se encuentran esas vértebras, cuáles son las subluxaciones y cómo corregirlas. Bien, cuando encontramos ese problema o, no sé, esa alteración en una de las vértebras. ¿Cómo son los movimientos en la quiropraxia? Viste que a veces esto tiene alguna mala prensa, decirle, no, es brusco el movimiento, a mí me da miedo. ¿Esto es algo así o no? Realmente, el mayor problema que tenemos aquí en Argentina, porque en muchísimos países del mundo, la quiropráctica, es más, el otro día hablaba con... ¿Es quiropráctica o quiropraxia? De las dos maneras se la puede nombrar por igual, no hay problema. Hablaba con un neurocirujano de Estados Unidos que comentaba que la mayor parte de los pacientes que van a entrar a un quirófano por una cirugía descolumna, previamente han tenido que pasar por el quiropráctico para ver si a través de la quiropraxia podían evitar esa cirugía. Ajá, ¿con esto queremos decir? Con esto que queremos decir que en líneas generales lo que escuchamos nosotros aquí no suele ser lo correcto. La quiropraxia no va a generar una patología en un paciente. ¿Y dolor? Las maniobras quiroprácticas pueden eventualmente generar una pequeña molestia, pero una pequeña molestia. Son suaves, son localizadas, son precisas y son movimientos cortos. Yo lo que recomiendo es que busquen un quiropráctico, consulten con él, hablen con él, pero no miren tanto por Google qué es la quiropraxia. Claro. Como en cualquier situación de la medicina, ¿cómo armar un cajón por Google? Puede ser, con respecto a la medicina, asistir a su médico, asistir a su quiropráctico, a su kinesiolo, según el caso. Y cualquier tratamiento quiropráctico, ¿cuánto tiempo demanda? Bueno, depende también el periodo de tiempo que hace que este paciente traiga un problema. No hay proceso natural que no lleve tiempo. Yo por una mujer embarazada, por más ansiosa que esté, su hijo en tres meses no está en condiciones de nacer y de tener vida. Pongo una planta en seis meses, no va a ser un árbol, va a seguir siendo una planta. Y esto es lo mismo. Entonces, se evalúa el paciente, según el caso, se determina la cantidad de visitas que ese paciente va a necesitar. De todos modos, hay un promedio de un protocolo que se hace inicialmente que ronda las 14 visitas. Ese es inicial y después en el tiempo. Como recomendación a la gente, digamos, ¿tenés que hacerte una consulta anual para ver el estado de tu columna, aunque no tengas ningún síntoma, dolencia o molestia? El periodo de tiempo que demanda entre una y otra va a depender del quiropráctico. Si hoy yo me siento bien, igual tendría que ir al quiropráctico. Yo, por ejemplo, que nunca me hicieron un estudio de quiropráctico. ¿Ustedes? Tampoco. Vamos todos juntos. Joa, con distintas edades por ahí, es verdad. Porque uno lo tiene como costumbre. Y la columna es esto, ¿no? Es lo que nos tiene la posibilidad hasta de los mareos, que a veces uno lo relaciona con otros temas, desde estrés... ¿Te puedo dar un comentario de lo que es la consulta que habitualmente sucede y que me ha pasado varias veces? Una paciente joven, 30 años, mucho trabajo, mucha computadora, mucho estrés, estrés familiar, mucho dolor de cabeza. Quinta visita y me dice, Jorge, no me duele más el cuello y la cabeza. ¿Qué a eso había venido? Dos visitas después, me dice, Jorge, menstrué después de un año y medio. Y no había venido a buscar eso. Y lo consiguió. ¿Cómo? Yo no lo hice, lo hizo su cuerpo. Yo colaboré. Poniendo la columna en su lugar, su sistema nervioso se reactivó, mandó la información y voilà. No, claro. Genial. Sistema digestivo, pacientes, mujeres que van al baño muy de vez en cuando, comienzan a tener una frecuencia exacerbada, lo que para ellas era lo normal o lo habitual. O eso es lo normal para mí. Y tenía que ver en esto, en la columna o en una de sus vértebras. Comienzas a corregir. Claro, y fluye. Y fluye. Toda la información que el cerebro te determina, todo después de todo, ¿no? Todo. Maneja todo nuestro sistema. Y hoy algo tan en auge que está, el sistema inmunitario. ¿Quién lo va a manejar si no es él? Todo. Es verdad. Bueno, genial. Jorge, gracias por la visita. Es realmente sumamente interesante escuchar y aprender y reaprender. Claro, que esto se trata de versión vanguardia, ¿no? Que aprendamos y, bueno, en definitiva, estemos mejor, porque de eso se trata la vida. Te encontramos en Las Parejas y en Cañada de Gómez. En los dos sitios, Las Parejas y en Cañada de Gómez. Acá en Cañada estoy en el consultorio del licenciado Plaini, del quinesiálogo Plaini, en Oroño 456, si no me equivoco. Y en Las Parejas, en calle 22, 1236. Bien. Q6. Q6, Quirro Praxis. ¿Por qué Q6? Q, relacionado a la quiropráxia. Y 6 es el número que me acompañó toda mi vida. Para mí lo más importante es la familia. En mi familia paterna éramos 6. Y lo repetí en mi propia familia. ¡Ay, sí! Mirá vos. Por eso es tan importante para mí. ¡Qué bueno! Bueno, me encantó la historia también del nombre. Gracias, Jorge. Quedate con nosotros. Seguimos con más versión. Muy interesante el programa de hoy. No te pierdas nada. Q6, quiropraxia. El movimiento es vida. No te limites. Jorge Yugdar, quiropráctico. Ahora, en Cañada de Gómez, en Instituto de Kinesiología de Horacio Plaini, en Las Parejas, calle 22, número 1236. Consultas al 423-664 o al 156-76-776.